Punto por punto. El negocio está a partir de mi abuelita, desde ella vendió más de 50 años y mi mamá 47 años. Y pues nosotros seguimos la tradición de ellas. Ustedes son la tercera generación entonces de mujeres aquí al frente de este negocio. Así es. ¿Qué es lo que venden? Cuénteme. Vendemos clacloyitos picadas y dobladas. Clacloyos de frijol, chales, requesón, haba, combinados, picaditas sencillas o preparadas, de pollo, queso, champiñón, picadillo y dobladitas. Este negocio da empleo a cuántas personas, cuántos sueños se han cumplido gracias a este trabajo. Tres generaciones. Porque fue la de mi mamá, la de nosotros y ahorita nuestros hijos. Así es, cuatro, ¿verdad? Sí, con la abuelita. Sí, cuatro generaciones. ¿Cuál es su principal satisfacción como mujer jefa de familia y jefa de este negocio? Pues que salgan adelante nuestros hijos y que sean profesionistas. Y que pues tenemos satisfacción de que mucha gente viene y se lleva también nuestros alimentos al extranjero y a varias partes de la república. ¿Qué mensaje le da a todas las mujeres ahora que estamos hablando del mes de la mujer en marzo? Un ejemplo de trabajo y de lucha a usted que lo es. ¿Qué mensaje les da a ellas? Ah, pues que no se venzan, que las mujeres somos luchonas y guerreras y que siempre salimos adelante. Punto por punto.